Por suerte logramos el primer paso que es que llegue el vuelo, que lo confirme Aerolíneas para el viernes 20 de noviembre. En principio se va a mantener todos los viernes y pudimos lograr también que Aerolíneas ya abra sus oficinas en el aeropuerto, que ya no es un dato menor, que ya pueda vender pasajes, que haya cambios. Estaban muy saturadas los call centers y las vías de contacto con Aerolíneas. También nos comentaron que el problema que tenía justamente era reducción de personal ante esta pandemia. Pero bueno, ya que Aerolíneas esté instalada en el aeropuerto atendiendo los requerimientos es importante. Lamentablemente no pudimos lograr que pudiesen instalar una oficina provisoria acá en la Secretaría, como se lo ofrecimos. La gente de Aerolíneas de acá local lo vio con muy buenos ojos porque era una forma de que la gente de Esquel no tenga que trasladarse hasta el aeropuerto. Pero bueno, desde Buenos Aires no lo vieron con buenos ojos, entonces no quedó otra alternativa de que atiendan desde el aeropuerto. Igualmente, déjame contarle a la gente que va a estar flexibilizado el paso en la portada, justamente para el que tenga que ir a hacer un trámite en el aeropuerto y no tenga que andar pidiendo los permisos de circulación y demás. O sea que va a estar bastante flexible. Eso creo que es una muy buena noticia también. O sea, aquel vecino que quiera hacer algún trámite respecto a Aerolíneas, ¿tiene que meterse a la página o trasladarse al aeropuerto, Gustavo? Sí, sí, puede comunicarse por teléfono o directamente en el aeropuerto. En principio están atendiendo los días jueves y viernes de 10 a 14. Creo que esa es una muy buena noticia. ¿Por ahora solamente un solo vuelo semanal tenemos? Sí, en principio un vuelo semanal que va a ser los días viernes y después entendemos que a partir de diciembre esto se va a empezar a normalizar. Va a depender obviamente también de los casos que haya, de cuál va a ser la apertura provincial en cuanto a las otras provincias. Sabemos que hay mucho movimiento en algunas provincias justamente interprovinciales. No así en la provincia del Chubut. Bueno, esperamos que eso se pueda lograr también acá. Y bueno, si me dejas seguir dando buenas noticias, creo que también es momento para agradecerle al Consejo Deliberante que ayer aprobó la segunda ordenanza que enviamos con la ayuda de los prestadores. Se había ya sancionado y aprobado la ordenanza de la emergencia turística, donde hay una batería que el municipio, por suerte, entendió que necesitamos acompañar a los prestadores. Entonces hay un montón de beneficios para los mismos que ya están disponibles a partir del lunes. Y ayer, como te decía, se sancionó la ordenanza de los ATP municipales que se estuvo trabajando en conjunto con el gremio de Udgra y creo que es algo para celebrar que es la primera vez que se une el municipio con el gremio y con la patronal, viendo cuáles son las necesidades del sector. Así que creo que es esto para celebrar también. ¿Es un respiro también para los prestadores? Sí, es un respiro. Sabemos que es un salvavidas. No hay ninguna ayuda económica, ni municipal, ni provincial, ni nacional, que pueda suprir la llegada de turistas y que uno pueda trabajar normalmente. Pero bueno, son por lo menos salvavidas para tratar de que la gente no cierre, los prestadores que no cierren. Es lo que estamos tratando de hacer, contenerlos desde la Secretaría. Tenemos muchos pedidos y de puntos de gente que ya está a grado de desesperación. Nosotros tratamos de alentarlo para que no cierren, porque entendemos que si tenemos una apertura de turismo, vamos a tener una muy buena temporada de verano.